¡Ey! ¡Qué patch! Aquí en otro vídeo reacción. Bien, así me gusta Lola, así, así, sacando las cositas a las 0000, bien, prontito, para que me pueda ir a dormir luego. Eso es lo que diría si no hubiera 27 canciones más a las 2 de la mañana. Pero bueno, que no pasa nada, que yo te lo agradezco. Temita, Lola, Indigo, María Becerra, discoteca. La cantaron un poco, un poco en el Riverland cuando fui, pero sin base ni nada, así que no me enteré de la mitad. Y estaba yo ocupado haciendo fotos a la Mari. ¿Qué pasa? Que no sé de qué va este tema, no me he escuchado ningún preview. Discoteca, supongo que será un reggaedón, no sé qué decirte. I don't know, solo espero, por favor, por favor, que sea buena. Esto lo ha hecho el Julian Levy. Mira. Julián, Julián, yo te conozco, yo he visto medio segundito y ya te conozco. Tú y yo somos panas y no lo sabemos, imagina, le digo ya. Tú y yo somos panas. ¿Cómo no sea reggaetón? ¿Qué hace esta de aquí a la izquierda? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta? ¿Qué está con los pies para arriba? Como esto no sea reggaetón y sea... Mira, como es... Tiene que ser reggaetón, no puede ser otra cosa. ¿Dónde han grabado esto? ¿Cómo diría el coreano loco? ¡Rompió! ¡Rompió! ¡Qué rápido ha empezado, ¿no? A romper esto. No, espérate, 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 espérate. Va a tope, va a tope la canción, o sea, va a tope, va, 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 empieza. O sea, ¿ha roto a qué? ¿A los 15 segundos ha roto? ¿A los 10 segundos? Claro, tú imagínate, cuando la cantaba en directo... Cuando la cantaba en directo, o sea, no me esperaba algo tan... ¡Pum! ¿Sabes? Pero bueno, sigamos. ¿Se queda bien? ¿Se queda tan bien hasta aquí este pelo? A ver, espérate. ¿Tanta notas me ha ido? Vale, ¿por qué a esta tía le queda también este pelo? O sea... Vale, y yo sé que ahora estás con el... Con el flequillito, que te cae súper bien, de verdad. Si alguien te hizo lo contrario, es pura envidia. Pero mamona, ese peinao... Encima es como pelete... Es peluca, es peluca, obviamente. Pero es pelete como así, a lo sucio. Como en plan, llevo un día sin lavármelo. Te queda bien cabrón. ¡Mira cómo le mete! ¡Delo! ¡Delo, delo! Yo digo que esto lo grabaron cuando vino a Madrid, pero me dicen que seguramente no, que fue cuando Lola fue para Argentina. Pero no me cuadran mucho las fechas, pero bueno... ¡Qué sé yo, amigo! ¡Qué sé yo! No tengo ni idea. ¡Uuuh! ¡Está con el pelo! ¿Estaba con mechas blancas? Tío, cómo me gusta el pelo blanco. Encima ahora que estoy viendo la serie esta de... ¿Alguien más está viendo la serie de House of the Dragon? La de los Targaryen y estos. Mira, qué bonito queda el pelo rubio platino y... ¿Apoco yo rubio platino? No, que me va a parecer medio tontito. Pero bueno. Mari, rubio platino, cuando veas. Elegimos color, variedad. Ok. ¿He visto la candela y bailar? O... ¿He visto la candela y bailar, no? Está candela ahí bailando. Esto ha sido en Argentina. Esto ha sido... Esto ha ido en Argentina. Esto... Esto es... Creo que he visto a candela, una de las bailarinas de Kazoo. Ay, no, 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 no. Por favor, ¿qué es esto que acabo de ver? Vamos para la discoteca, teca, teca. A Mari le queda muy bien. Lola, esa peluca no te queda bien. Y te lo digo desde el mayor respeto. Esa peluca te queda rara. Te queda... Como si fuera un martes por la tarde, para que me entiendas. Te queda rara. Pero bueno. Si te lo han puesto, será por algo. Eso es lo que yo digo siempre. Por algo será. Hola, Mari, Mari, préndelo. Vamos para la discoteca, teca, teca. Lo tengo fácil, lo dicen que no. El DJ me pone mi canción. Cuando entro en la pista, tú ya sientes la presión. Yo lo hago pitando, pero que se me saltó el botón. No es que lo pretendas que yo llamo la... O sea, es un tema... Ese es el coto. Esto está hecho en... Esto está hecho en Argentina. Es un tema discoteca, hecho para discoteca. Bueno, no sé si está hecho para discoteca, pero son una discoteca. Pero lo veo tan... Lo veo muy potente. Como para que alguien esté en la discoteca y diga... Hostia, mi canción va a la discoteca, teca. ¿Sabes? ¿Ha dicho vamos palestrí club? ¿Tanguita pa' afuera con Steve? Sí, pero si están aquí todas. Están aquí la mitad de las bailarinas de cazo. Candela, la de abajo a la izquierda, ¿puede ser? Si no me estoy fumando... Coto está a la derecha. Y a las demás no las coloco, pero dadme tiempo. Dadme tiempo, porque al final me voy a llevar más con las bailarinas de... De Argentina que con las propias artistas. Es acojonante, lo mío, pero bueno. Son muy bajas todas. Oye, en serio no vas a irla, o mira como hilo. Ay, mira esta negata si no araña. La mata no mata, pero un poco si te daña. Y mi teta pequeña no parece montaña. Pero este es el culo más apretado de España. Y díselo. Si la madre... Eso de... Eso es de... ¿No? ¿No? Me suena... ¿Sabes qué es la canción, no? A lo indio, a lo... Bueno, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Me gusta porque es un temita que se puede escuchar perfectamente. Pero sobre todo la entrada de la parte de Mari. Esa me ha gustado mucho. Se lo ha metido bien ahí. Esto no sé si lo ha hecho Big One. Creo que me han dicho que Tumbao lo ha hecho. Me dijeron que Tumbao lo había hecho. Pero no me he fijado si está hecho Prod Big One. No sé si habrá hecho a lo mejor la mezcla o el máster y estas cosas. Me he fijado, no me he fijado. No he fijado para Dicotec. Ah, mira lo que pone aquí. Prod musical, Big One, Tumbao. El Tumbao se... El Tumbao, cuidado con Tumbao, eh. No para. No para el Tumbao. Desde que lo conocí con Piqueta Izon, de... con Luna Kill con la Indigo Tenita no para el desgraciado me alegro me alegro por él gente por ahí lo tenéis Temita Temita lo le indigo la Marie Bessert discoteca ¿qué opináis? lo que os digo yo me interesa saber vuestro opinión sobre eso de ¿lo veis un tema de discoteca o lo veis demasiado para la discoteca? ¿a qué hora pones tú esta discoteca? a partir de las 3 de la mañana no puedes todo tienes que poner las 12-1 vamos para la discoteca bueno sí bueno sí sí yo es que no voy a discoteca entonces yo no sé qué decirte yo voy a bares ¿qué? me gustan los bares me piro que estaba viendo una peli ¿qué? nos vemos comentarios suscríbanse si le apetece me siguen no, ¿qué coño? suscríbanse me siguen en Twitter Instagram, Twitch Discord todo lo que te sale y ahí y nos vemos la siguiente venga me piro hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos